Los dentistas nos dicen que 5 de cada 10 pacientes que sufren sensibilidad dental no buscan una solución. La razón, el tiempo. Necesitan algo que funcione, que sea rápido y fácil de usar. Por eso hemos desarrollado Sensodines Rápid. Pruébalo. Aplícalo en la zona con sensibilidad, la zona que duele. Masajea durante 60 segundos y después tómate una bebida muy fría. Vas a notar la diferencia. Utilízalo como tu dentífrico habitual dos veces al día para conseguir un alivio duradero. Gracias por ver el video.